Cuando las horas pasan lentas En mis momentos de agonía Despierto sueño noche y día Y me pregunto que es el amor Amor es ir tras de una boca Besarla irremediablemente Amor es una cosa loca Que da la vida, que da la muerte Trayendo un cargamento de tristeza Busco un puerto donde desembarcar Mirando las estrellas en el cielo Y contando las arenas Que la playa besó al mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me das ese dolor? Y me contesta así la vida Es el amor, siempre el amor Trayendo un cargamento de tristeza Busco un puerto donde desembarcar Mirando las estrellas en el cielo Y contando las arenas Que la playa besó al mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me das ese dolor? Y me contesta así la vida Es el amor, siempre el amor No, 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 no. Y me contesta así la vida Y me contesta así la vida